El hombre, el suero amplifica todo en tu interior, entonces el bien se magnifica, el mal se incrementa. Por eso fuiste elegido, porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil, conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Pase lo que pase mañana, prométame algo, que seguirá siendo usted, no un soldado perfecto, sino un buen hombre. Hace cinco años perdimos, todos, perdimos amigos, perdimos familia, y una parte de nosotros. Podemos ir a clases, tío. Al fin de la guerra terminó. Pues tío... Soy... Mi feliz, tú estás vivo. Estás... estás bien. Volviste. Ya pasó tanto tiempo. Nunca dejaría a mi hermosa chica. Aún me va a ir pendiente. Como siempre, tan recto, fingiendo que puedes vivir sin una guerra. Y tú fuiste un completo idiota. Estoy tratando de evitar que separes al equipo. ¿Confías en mí? Claro. Sé que pido mucho. Pero el precio de la libertad es algo. Siempre lo he sido. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo, que así sea. Pero apuesto a que habrá más. ¡Vengadores! ¿Cómo planeaban vencer eso? Juntos. Algunos harán. Nos vencerán juntos, setoches. Quien obtenga este martillo, si es duro de él, no será el poder de Thor. Quizá no eres una amenaza, pero mejor deja de aparentar que eres un héroe. Un héroe, igual que tú. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Lo que te hace especial y fuerte vino de una botella. Unidos. Unidos.